C-C-C-C-Cazafachangas Eso es todo, pues múchense con una chela No da bata, aquí ya nos cachó el Cazafachangas con las pinches colocas Se tapa el agua y no puedo pistear a poco, no puedo agarrarle Pues ahí estamos bandera, ahí nos miramos allá adentro chido eh, gracias por la chela chido, gracias Si todos nos quieren a mi mamá que me den una cubeta ¡Así se cuenta! ¡Mupia y sabor! Se llevaron una sorpresa en la vida, desde Sonora, para la banda chelanda ¡Saludos! ¡Sigue! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias pa닥! ¡Gracias paade전�oológicas! ¡Suscríbete! La noche ya presenta, enero y enero, bailamos de la noche. Calsa y ruiva, bailamos de la noche. Estamos en el de Zabachondra, leamos la cámara y la garganta. Debe, azteca, bailanán y con su noche. La noche ya presenta, enero y enero, bailanán y con su noche. La noche ya presenta, enero y enero, bailanán y con su noche. Y vamos ahora a un saludo especial para Rosina Morales, enero y que nos está acompañando. Y queremos de corazón a corazón, pero no puedes decirles lo mejor a través de esta gran especial. Así es que, vamos a volver a ver para el siguiente tema. Para, bueno, pues, conversar a los amigos que hoy están disfrutando y comiendo con un servidor a través de esta noche. Y, bueno, pues, otra de las complacencias que nos solicitan a través de este gran, gran especial. Y ya en unos momentos, ya está calentando motores por ahí. La presencia de Tom Tondo. Bueno, pues, nada más que montarlo y por el puto se encuentran acá del lado derecho la chancorrete y la comadre. Bueno, pues, hija de guerra. Bueno, vamos a ver el siguiente tema. Y aquí está para ti. ¡Bailamos, suena! ¡Esta es la cumbia! ¡Cumbia con papas! ¡Esta! ¡Sólo! ¡Esta! 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 de la pinza, Numbia con papas, ¡ahí! ¡Qué calor! ¡Ya lo viven, mi gente, de Ameca Ameca! ¡Hoy, en esta noche, revolvamos en el saquero! Ya nos encontramos en el evento del amigo Temo y que está el sonido montado, nuestro sonido de Castanguero, el, 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 el. Ahora vamos a comentar lo mejor de la música, del照é de hoy en esta noche aquí, el templo de Tantos, aquí, se unieron para todas las bandas de México, para todos y hoy enreto, la gente de Toluca, la gente de Ameca Ameca, toda la gente del club acá, que esta noche nos acompañan, la gente del Cintura Federal, esta noche para la gente de Minoza, Esta noche en tu edición estemos proyecta Montar con un casajero, hoy aquí Club en un canto, y iniciamos bienvenidos Esto es Montar con señores Todo el mundo baila Iniciamos el juego hacia arriba Y queremos darles para la gente bailando Hoy en esta noche todo el mundo Vamos al centro de la pista Para la gente de Venezuela Esta noche para el que se manda las manos Estas pachangas En fin de momento vamos a la pista señores Caballeros, saquenlas, vamos a bailar Saquemos el centro de la chamba Vamos a divertirnos Vamos a relajarnos Vamos a bailar de derecho, Nacho Con Montar con En el club de canto Recuerden que las primeras parejas que bailen Les van a regalar tequila Vamos a relajarnos en la pista señores 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 Como si esperas en la pista señores Para el chamba Max Vamos hay a poder ¡Aquí está el sentido! Esta noche la piel empieza aquí ¿Qué dice mi zona? ¡Pongan la pista, señores! Las manos arriba, las manos arriba La segundo, izquierda o derecha Esta noche es especial para todas las primatas que nos acompañan La gente del Distinto Federal La gente de Cautelpan, Toluca La gente de Caquetel, ¿dónde está? La gente de Ameca Meca ¡Primatas del Mojitito! ¡Primatas del Mojitito! ¡Hasta la gente llegando en esta audwl ¡Primatas del Mojitito! ¡Primatas del Mojitito! ¡Amor, aben la mano en este movimiento, señores! ¡Presión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí no lo salva! ¡Me conoces por el campeonato mix! ¡Aquí no lo salva! ¡Aquí no lo salva! ¡Aquí no lo salva! Seguimos con la mano derecha Seguimos con la mano falsa Me conoce por la salida Reneguedo A la salida de Stonte Cristal Música Si te gusta el patrón Si te gusta el patrón Si te gusta el patrón Seguimos con la mano Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo para la banda, a ver, una sonrisa, una sonrisa, te van a salir. Sin arrucines, ya deja de ser, caminaremos juntos al final, solo por ti, siento que merezco edad, y sé que tú, estás con vosotras, de arrucines, conmigo se ha olvidado. Una camisera, un saludo. Un saludo para los grandes, de nuestra, de universo en pleno posición. Este or undoubtedly para todos a attendezas, para todos los chilandos, y perviten los chilandos. Oh, mirando a otro Empieza a sonreír En esta tierra Hay que vivir Si alguna vez Como dice, señores Hasta de cuenta que tal vez No Era mi techo Que sea mi techo Un saludo para la banda Que es tu cadena Y deja de llorar Miras a mi vida Y su felicidad Y yo Por mi parte Te canto esta canción No 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 estoy muerto, simplemente estoy un tiempo Si quieres que me asocié, si no te asigues en el sueño Si piensas que estoy cansado, tal vez un poco patecado No estoy muerto, simplemente estoy cansado Simplemente estoy cansado de respirar Si ya no voy a caminar, mis ojos ya no van a ver Pero ya no va a crecer No estoy muerto, simplemente estoy muriendo No estoy muerto, simplemente estoy muriendo Simplemente estoy cansado de vivir La vida así sonrisa No estoy muerto, simplemente estoy muriendo No estoy muerto, simplemente estoy muriendo No estoy muerto, simplemente estoy muriendo No estoy muerto, estoy muerto, no estoy muerto Cuando los ojos te han mirado A todos los tipos que han mirado Tengo el mundo cantando, señor Cuando las manos van a darse un ángel La piedra rozando mis senos Las manos van a darse gran dinero La piedra rozando mis senos Muñecita de hule De plástico Muñecita de hule